Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a ir con una partida comentada que me habéis estado pidiendo bastante los últimos días a través de los comentarios y debo de decir que ha sido una partida que para nada sabía lo que iba a jugar, lo he ido montando sobre la marcha según me iba viniendo, según podía ir casando con las pasivas que tenía combinando las alianzas de la forma más óptima posible y hemos acabado jugando con una build de guerreros, cazadores, certeros y despiadado espero que estéis muy atentos a los comentarios en la partida porque voy explicando todo, la manera en la que hay que hacerlo y el momento en el que hay que hacerlo y por qué no os quiero spoilear demasiado sobre la partida pero simplemente os dejaré un detalle, desintegramos los enemigos dicho esto os dejo con la partida, espero que la disfrutéis y también os sirva para aprender alguna que otra cosilla bueno ya tenemos partida, hostia bastante igualado en rangos, tenemos 4 tíos de rango menor que nosotros, creo que teníamos 2 o 3 tíos de nuestro rango y parece que no es importante la selección de lo que jugamos aquí al principio pero lógicamente va a afectar los tipos que juguemos, nos va a hacer que inclinemos más nuestra predilección de un tipo de alianzas u otras Axel la verdad es que es un héroe que suelo yo abusar mucho de él en el early y acabo jugando con él lógicamente lo cual ya en cierta manera nos obliga a tirar hacia guerreros fornidos pero bueno, todavía en estas primeras rondas es bastante adaptable así que puede cambiar la cosa, no sé que vamos a acabar jugando podría haber cogido el bloodseeker y entonces hubiésemos optado más por una build de asesinos o el warlock pero los he probado varias veces y no terminan de funcionar demasiado ya vale nuevamente tenemos un bloodseeker doble lo cual podríamos coger para optar a jugar asesinos podríamos meter un badrider si lo que queremos es acabar jugando con trolls podríamos meter la enchantress si lo que queremos es druidas y antimates para evasión, de momento vamos a hacer esto vamos a aprovechar ese doble bloodseeker por si nos saliese un tercero y dependiendo de cómo acabemos las rondas contra monstruos también es muy importante para encadenar las rachas si acabamos con una build fuerte vamos a intentar hacer racha de victorias gastando algo de oro para subir de nivel y si acabamos con una build con héroes bastante flojos de una estrella no hemos conseguido subir ninguno a dos estrellas lógicamente vamos a tirar a por la racha de derrotas gente nos va a interesar mucho más pues malla, velocidad de ataque, vamos a coger la malla que es algo asegurado para nuestro axe porque la velocidad de ataque de momento nos va muy bien con el dudeseeker pero no se sabe si lo vamos a mantener aunque mira tú por dónde lo tenemos a dos y aquí parece ser que la opción lógica sería combiar fornidos y además metemos para tener más mana y tirar antes el zonal de juggernaut de momento no hay ninguna pasiva que nos esté dirigiendo hacia jugar guerreros o jugar magos así que aunque esto tiene pinta de guerreros fornidos todavía puede cambiar la cosa tenemos un bloodseeker así que en cualquier momento podemos cambiar a asesinos y hacernos un frontline de evasión por ejemplo mismamente ya os digo que en el momento que estoy grabando esto no tengo idea de que voy a acabar jugando luego tal vez lo ponga en el título pero en estos momentos no tengo idea de a por qué voy a ir otra vez brujos inventores eh podríamos haber pillado una doble pasiva no lo hemos hecho vamos a meter la claymore al bloodseeker y bueno tenemos tres objetos de tier 1 para nuestros tres héroes no son demasiado allá pero por lo menos tenemos equipados ok vamos a pillar el axe putge iría muy bien si lo conveamos con una draw no sé si pasar slardar iría bien si conseguimos meter dos escamosos también podemos convear guerreros asesinos sobre todo de cara a que lleven magos si llevan magos nos iría bastante bien ese slardar por la resistencia mágica pero puja también está bien contra cazadores y magos porque le tira el gancho y saca uno creo que lo vamos a lo vamos a meter aquí de momento vale lo podemos vender así que no pasa nada si no nos interesa vendemos al principio hay que ser flexibles tenemos que tener varias opciones vamos a ver que nos da en esta mano vale pues tenemos la opción de abrir magos que tendríamos una crystal maiden podemos dejar la opción abierta de hecho lo que pasa que renunciamos a ese puntito de interés que podríamos tener vendiendo vale si ganamos esta mano lo que nos interesaría sería gastar oro para mantener esa racha de victorias si perdemos esta mano lo que nos interesaría sería mantener este número inferior de héroes para encadenar una racha de derrotas en este caso hemos ganado pues nos va a interesar si o si meter el snop adicional vamos a tener que forzar ese puntito por lo que vamos a empezar a ahorrar más tarde pero bueno nos interesa encadenar la racha de victorias todo lo que podamos y creo que vamos a tener que vender a la crystal maiden salvo que nos salga ahora algo para convearla y cambiemos totalmente la estrategia el cual no es el caso pues tal y como he dicho gente vamos a intentar mantener la racha de victorias vamos a meter aquí a puce esto va a hacer que tengamos un menos 5 armadura ahora para todo el mundo tenemos que descartar ya la maiden parece ser que se va encaminando esto hacia pues una mezcla de bufar armadura bajar armadura y por nidos vamos a tener que renunciar a los magos de momento y tenemos que intentar hacernos fuertes y mantener esta racha de victorias para sacar la ventaja de oro lo que peor nos vendría sería no encadenar ningún tipo de racha es decir ganar unas y perder otras cuidadito que nos hacen Jägger 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 vale gente esto es justo lo que no queremos estábamos a puntito de encadenar racha de victorias y nos hemos topado con un tío fuerte así que ya hemos perdido racha ahora hay que fijarse si queremos racha de victorias y pelear por ella o racha de derrotas o sea aunque parezca una locura si queremos racha de derrotas no sería ninguna tontería hacer esto vale mantener un héroe menos pero bueno como hemos sacado ahora un Jägger no 2 vamos a intentar pelear por esa racha de victorias que aunque tardemos más en llegar simplemente por ese 1 de oro que nos da por vencer nos trae cuenta así que tenemos que intentar pillar esa rachita ya si no estamos perdiendo el oro podríamos tener el máximo de oro posible como vemos ya hay bastante gente que está pillando uno de intereses a ver si podemos meternos entre ellos ya ahora pillamos el oro de ronda más el de victoria y a ver si podemos empezar a ahorrar yo creo que lo mejor sería que nos saliese una draw y así mantener los intereses un puje que lo podríamos pillar después de ronda depende de lo que nos haga le vamos a tirar o vamos a hacer ronda pasiva como ya digo la draw sería lo óptimo mira aquí tenemos una draw y ahora tendríamos que elegir o asegurar ese puntito de interés o asegurar ese puntito de racha interés en cualquier momento lo podemos recuperar así que veo más importante asegurar ese puntito de racha vamos a meter ya la draw arriba el axel lo podemos pillar ahora o lo podemos pillar más adelante no tengamos ninguna prisa si por ejemplo estuviésemos en 10 de oro vale es muy interesante comprarlo al cambiar de ronda porque así seguimos pillando el puntito de intereses y como ya digo como ya digo estamos en una situación en la que vamos buscando la victoria o sea queremos racha de victorias todo lo que sea derrota nos va a perjudicar un montón si queremos perder tendríamos que habernos decantado de primeras a la racha de derrotas estamos en una ronda a 8 tenemos que intentar llegar en un par de rondas a 20 de oro bueno perfecto parece ser tenemos todo dos estrellas esto debería de inclinarse bastante a nuestro favor para mantener la racha de momento de victorias lógicamente no le vamos a tirar el level porque ya sí que perderíamos ese puntito de interés de oro y nos quedaríamos fuera porque todo el mundo ya está ganando uno de oro de intereses y dos pero bueno de momento nuestra baza es jugar con la racha de victorias hay que mantenerla tenemos todo en mesa a dos estrellas así que deberíamos de poder mantenerla y tenemos ahora mismo despiadado guerrero fornido así que vamos a seguir tirando por ahí en cualquier momento en el que tengamos oro suficiente pues podemos empezar a hacer un proyecto de asesinos o un proyecto de cazadores de momento no descartamos ninguna de las dos aunque sí que es cierto que tal vez cazadores no sería mejor porque mantenemos el despiadado y asesinos no sería mejor si tuviésemos una línea evasiva porque hay varios personajes que comparten asesino evasivo o sea caza bastante mejor front line de evasivos con asesinos que front line de guerreros con asesinos pero como ya digo todo se puede adaptar y dependiendo de los picks que tengamos vale vamos pillando aquí rachita más victoria nos interesa seguir manteniendo la racha muy importante podríamos meter ahí un slark pero de comprarlo sería en la próxima o podríamos meter una wind ranger que como estaba comentando por ejemplo una wind ranger es una opción muy buena para jugar por ejemplo cazador evasivo vale con front line de evasivo tiene los dos tipos así que nos ayuda a avanzar en ambos pero si queremos meter cazadores vamos a tener que optar a ella en este momento ahora pillaríamos dos de intereses porque lo hemos comprado ya cambiando de ronda así que aún así vamos a mantener los intereses de oro y va a ser muy muy interesante subir el nivel porque ya vemos que mucha gente ha subido a 6 queremos mantener esa racha de victorias por encima de todo así que vamos a tener que gastar para subir este nivel y a ver que objeto pillamos importante también tener suerte fornidos y guerreros hostia vamos a pillarle guerreros tenemos 3 fornidos tenemos 2 aunque llevan bastantes kills 7 por aquí 6 por aquí vamos a pillar ese inbull de guerreros que nos puede potenciar bastante y vamos a ir a por esta wind gente vamos a ir a por esta wind lo que tenemos que hacer ahora sí o sí es meter este hueco vamos a meter arriba la dejamos centrada y cuando tengamos triple cazador es probable que eche hacia atrás un poco de momento vamos a dejarlo aquí tiene un asesino tiene un arc a ver si limpiemos rápidamente estos inventores vale bloodseeker se mete perfectamente en la línea trasera cuidadito con este booty que nos puede comer la línea de cazadores de hecho nos está reventando muchísimo bloodseeker sigue matando vale ha hecho su trabajo bloodseeker perfecto hemos cumplido lo que teníamos que hacer que era hacer rachita para el oro cogemos ahora la wind a ver si la podemos subir a dos que se nota muchísimo el salto de este personaje a dos estrellas y mantenemos oro adicional por racha y oro adicional por intereses así que vamos a ver cinco más dos siete más uno más uno nueve vale para nada mal vamos a asegurar esta wind y ahora sí que tenemos que ir pensando muy bien a qué le vamos a meter si vamos a meter seis guerreros o si vamos a meter seis cazadores podríamos gastar en un lican nos quedaríamos bastante al límite pero sí que es cierto que este bloodseeker en un momento dado lo tengo que llegar a cambiar nunca suelo subir la draw a tres pero con una máscara puede llegar a hacer bastante daño así que es cierto que yo creo que de momento el bloodseeker nos está dando cierta ventaja porque no tenemos demasiado dps y está metiendo dps a nuestra build así que aunque le llevemos como asesino único está funcionando bastante bien vamos a dejar aquí lican y la draw por si acaso le digo que no está de más si no nos interesa el lican ahora mismo lo vendemos no pasa nada y mantener esta racha tenemos una racha de cinco según veo aquí por el buffo morado esta gente tiene racha de siete está pidiendo mucho oro tenemos un doble tini que no nos mejora nada no recomendaría para nada meter un reroll aquí porque es gastar oro y no nos asegura que nos vaya a salir nada de lo que necesitamos vamos a guardar aquí porque en la próxima necesitamos meter este level adicional y seguramente juguemos lican deberíamos de poder contra este tío con lo que llevamos en este momento para no perder la racha la blueseeker revienta ahí atrás y subir el nivel para ver si podemos sacar otro cazador vale no hemos tenido demasiado problema de momento o sea ya se ve que llevamos un blueseeker que no caza con nada pero de vez en cuando gente no está de más llevar un parchecito sobre todo en este caso que no tenemos un tercer cazador para meter si lo tuviésemos lo meteríamos lógicamente potenciamos tres unidades pero hasta ahora ha hecho bien su trabajo vale pues este es el caso en el que podemos optar a meter un sniper para pillar el triple cazador lo que sí o sí vamos a hacer es pillar el hueco tenemos ahora blueseeker y lican que silencian y vamos a guardar el sniper de momento y en cualquier momento yo creo que ya se nos van a poner parejos el resto así que vamos a tener que renunciar a nuestro nuestro beneficio ¿no? de racha de victorias como veis ya está bastante más equilibrado todo en cuanto empieza a ahorrar la gente seguramente no podremos sacar racha de victorias muchas más rondas así que ahora tenemos que pensar bastante con cabeza porque no podemos estar jugando tan agresivo como hemos estado jugando hasta ahora la gente ya tiene 49 de oro 46 41 esta gente va a empezar a ganar también oro bastante rápido una cosa buena es que el top 1 ha perdido su racha así que nos acercamos un poquito más a él y tal vez es momento de jugar aquí atrás tal vez haya llegado el momento y renunciemos a este lican por este sniper por fin para pillar bufito de cazadores vamos a ver que tal nos va y si podemos mantener nuestra rachita o por el contrario ya pasamos a jugar defensivo vamos a a stackear esos intereses de oro muy importante sacar los objetos gente en las rondas por eso en cierta manera jugar agresivo al principio nos puede beneficiar en eso si llevamos una setup demasiado débil no farmeamos bien estas rondas y se nos puede perder por el camino algún objeto que nos pueda interesar pero bueno sobre todo la suerte suerte de que nos toque algo interesante como no ha sido el caso efectos negativos para humanos pero es que no llevamos muchísimo voy a tener que optar por la égida nos va a bloquear el próximo ataque que nos entre aún así nos joderían la racha si nos vencen tenemos un tenemos un kunka que siempre intento meterlo porque nos da control de masas que en este momento no llevamos nada es muy interesante llevar a kunka o llevar un witch doctor llevar un tige hunter llevar una medusa que tampoco llevamos algo que nos dé control de masas y como siempre digo lo queremos meter pero no lo íbamos a sacar a tablero todavía así que lo pillamos en el cambio de ronda muy importante que muere este kunka ahí viene su barco esto es lo que fastidia porque tenemos inhabilitado prácticamente dos segundos toda nuestra línea de cazadores pero bueno parece ser que de momento tenemos bastante equilibrio entre front line y back line tenemos buena carnaza de tanque y tenemos buen dps digamos que tenemos buen dps ahora estaríamos entrando ya en el mid game ya hemos dejado el early muy importante ahora tener cuantos menos héroes de una estrella mejor salvo que sea algo muy tocho que robemos ahora en categoría 4 vale y en este punto yo creo que pierde posibilidades lican de que lo juguemos podríamos optar a cualquier otro guerrero nos vamos a deshacer de él para asegurarnos el 5 de oro de intereses cuanto más oro más ventaja y ahora que hemos hecho el cambio ronda pillamos a jagger aunque seguimos todavía por encima nuestro blue ticker como veis al no tener alianza ese blue ticker ya se va quedando un poco más cojo nos va a interesar mucho ahora rusear este nivel estamos a nivel 7 la mitad tenemos 2 6 y un 8 si pillamos un nivel 8 podríamos meter un kunkka lo cual durante una o dos rondas nos puede dar cierta ventaja todavía tener ventaja de unidades en tablero teniendo en cuenta que no tenemos muchas unidades de una estrella tenemos nada más al sniper sniper por cierto que nos ha vuelto a salir aquí lógicamente entre meter a estas alturas del juego un beastmaster o un sniper vamos a tirarle al sniper y yo creo creo que si no hay mucho problema para la próxima podríamos meter ya a kunkka en juego así que muy importante esta ronda ojo va a estar complicada si hacemos la racha de victorias ahí viene barquito nos va a pegar a todo el front line si conseguimos sacar racha en esta que va a estar muy jodida sería vital sería vital gente creo que no vamos a poder está muy igualado ojo porque puede que si le damos la vuelta le damos la vuelta esta partida era muy importante era muy importante mantener la racha nos ponemos primeros tenemos racha dorada eso son 7 victorias o más que importante era sacar la victoria para mantener la racha aquí no las tenía todas conmigo y ahora vamos a ir de cabeza por el slot de nivel adicional ya sé que tenemos ahí un jagger pero luego lo hacemos gente en el cambio vamos a mantener los 5 de interés y vamos a meter punta aquí adelantado y le vamos a meter con maná extra por daño recibido para asegurarnos de que tire ese barquito ahora mismo lo tenemos solo de una estrella va a morir bastante rápido no va a durar todo el combate así que su misión es cargar el maná tirar el aturdir y beneficiar a todo el resto de cositas que tenemos vamos a ver porque no hay nadie pegando la kunka y eso hace que no rellene su barco ahora sí que nos está pegando el oso nos tiene disables con esas raíces bueno tiramos ese barco un poco inútil ¿no kunka? ahí lo tiramos y vamos a coger que no se me ha olvidado tenemos aquí jaggernaut por si acaso lo subiésemos a 3 estamos a nivel 8 muy importante jugar con esa ventaja de oro gente esa ventaja de oro de racha de victorias de intereses y de victoria y ojito porque hacemos un sniper y le podríamos tirar a un roll por si nos saliese un kunka vamos a tirar eso uno vale tenemos un jagger y me voy a guardar me voy a guardar la win no creo que la suba ya es bastante complicado subir pero la vamos a guardar y próximo objetivo si no vamos subiendo nada y no nos sale un kunka de primeras en mano vamos a intentar ir metiéndole a nivel 9 y ya vamos a jugar bastante rato ahí vamos a meter un nivel 9 porque si que tendríamos un personaje para bajar sería otro jaggernaut que se beneficia de guerreros y de formigos asesinos ciegan solo tenemos al blood seeker vamos a poner el ojo y vamos a poner el ojo en el jagger nada por aquí vamos a ir metiéndole level up en el próximo nos quedaríamos a un tick de subirle importante también ahora mantener la racha tenemos la ejida para que no nos metan daño pero muy importante gente mantener la racha la ventaja de oro lo más importante solo tenemos uno de una estrella así que no estamos tan mal no tenemos ninguno de tres estrellas que puede que ya se empiecen a ver vamos a ver que tal nos va contra este río que lleva inventores y magos momento bastante bien rociamos ahí ese barco va a venir perfecto y deberíamos de reventarle zonales ese sniper que se ha borrado a Puck y bastante bien de momento de momento como ya digo seguimos todavía arrastrando a Bloodseeker no tenemos nada mejor lo tenemos casado de momento en la alianza de humano con el Kunkka así que bueno ambos silencian tenemos ahí un sece adicional no lo tenemos suelto del todo que es lo importante lo tenemos ahí en esa alianza y metemos aquí nuevamente y nos quedamos a una ronda como decía de subir de subir y meter Juggernaut va a ir ahí delante y a ver si ya empezamos a robar algún cazador podemos mantener esa racha con ventaja de nueve héroes en tablero que de momento nadie tiene aunque me imagino que en la próxima ronda si nosotros vamos a hacer alguno también va a hacerlo ojito con este long ruiz que ese oso nos puede perjudicar bastante tenemos aquí esa phantom pegando de hecho ha hecho que malgastemos nuestra flecha de la wind ranger sniper dispara venga perfecto lo tenemos hecho mantenemos racha mantenemos racha lo importante y ahora ya pillamos level y vamos a meter Juggernaut salvo salvo que tengamos otra cosa de primeras sin tirar roll y ahora nivel nueve ya si que vamos a empezar a gastar rolls tenemos que subir estrella sobre todo a este Kunkka que está de una intentar cambiar ese blue chicle por algo que case mejor vale pues nuevamente no tenemos nada aseguramos esto arriba vamos a ver por si robásemos algo interesante tenemos un troll warlord tenemos un gylocopter que creo que vamos a meter porque hacemos certero gente con el sniper vamos a meter gylocopter simplemente porque llevamos sniper si no le tiraba a un troll warlord y el juggernaut que no destacamos poder subirlo a 3 ojo esa lina nos ha borrado nuestra draw no tiene demasiada buena pinta esto vamos a ver si aguantan nuestro juggernaut estamos snipeando vale queda un summon venga rocheamos hacia delante solo queda el puck sniper debería de poder reventarlo perfecto ok no se de cuanto llevamos ya la racha gente no se si llevamos una racha de 12 no tengo mucha idea nosotros vamos acumulando oro todo lo que es acumular oro ventaja del juego tenemos un templar bueno bueno eh bueno bueno señores tenemos juggernaut 3 en juego me interesa mucho ese sniper y vamos a meter al gyro que por algún motivo no lo había jugado el anterior ole yo y ahora nuestro sniper con la habilidad de certero se va a dedicar a ir rematando objetivos que estén bajos de vida como veis vamos metiendo la diana va pegando a todo aquello que esté bajito va rematando es un trigger en estos momentos se nos muere el sniper bueno ha hecho su trabajo ha limpiado 3 cuidadito eh con las explosiones de inventores menos mal que tenemos tenemos dos líneas muy diferenciadas no menos mal incluso puede que ajuste y haga una 3-3-3 ahora en la esquina tengo que pensar esto no llevan demasiados zonales vamos a ir a ese proyecto de wind tiramos uno tenemos proyecto de draw también más alejado tenemos un leech tenemos un bloodseeker pero casi casi ya nos interesa quitárnoslo de hecho podríamos quitar bloodseeker y jugar una doble win para la próxima metiendo ya un cazador más aunque sea repetido creo que es lo que vamos a hacer gente al final bloodseeker le va a pasar como ha pasado en esta ronda contra monstruos se va a tirar a lo loco tampoco tiene un daño brutal porque no tenemos el buffo de asesino así que nos interesa meter más una unidad que se va a beneficiar de cazador ha hecho muy bien su trabajo el bloodseeker vale las cosas que son y así ya podemos permitirnos cambiar la configuración a 3-3 60 daño de ataque creo que vamos a pillar esto y va a ir para el señor sniper así va a ir rematando no pega demasiado rápido pero nos aseguramos que va rematando unidades muy bueno este kunka sniper queda muy lejos vamos a meterlo vamos a ajustar todo esto señores vamos a meter aquí vamos a meter la wind quitamos al bloodseeker le metemos un kunka en el borde que no me confunda y le metemos el daño al gyrocopter yo creo que esto lo vamos a poner porque tiene también preciso también va a ir rematando a ver este asesino no pega demasiado no nos perjudica mucho muy importante tener el sniper que va rematando todo aquello que está bajo de vida vale sin demasiado problema no hemos sacado nada en este rol necesitamos un kunka ahora que es nuestro punto débil para asegurarnos que tenemos ese aturdir con un personaje que tiene más vida que no va a morir tan rápido vamos a vender ya nuestro bloodseeker 3 de oro gente muy bien invertidos o sea bloodseeker nos ha ayudado un montonazo a la transición del principio que no teníamos daño hostia tío una medusa no sé si funcionaríamos mejor con una medusa en vez de la doble windranger pues yo creo que sí vamos a meterla ahí tenemos más sustain perdemos burst porque teníamos el doble tiro vamos a ver si no lo ha liado vamos a ver si funciona medusa lo que va a hacer es nos va a dar más daño zonal ya tenemos el sniper para meter daño single vamos a ver se nos cae el sniper cuidadito cuidadito con ese barco que no es nuestro está muy reventado pero tiene una medusa 2 me da miedo esa medusa 2 y de aquí la importancia de tener gente ranger ya sean magos ya sean trolls ya sean cazadores porque si no nos revientan nos sacan esa ventaja en la distancia vamos a ver que robamos ahora tenemos ahí ese proyecto de axe mantenemos el proyecto de windranger que viene en camino y deberíamos de ir mirando ya de subir entre la ronda 28 y la 33 a ese nivel 10 tío vamos a tener que pasar de la draw una medusa ok sería perfecto subir la 2 gente como ya digo el nivel 10 gasta muchísimo así que salvo que no tengamos todo tochete todo 2 estrellas es mejor potenciar en estos momentos nuestros héroes que tener más héroes en juego vale a estas alturas ya un héroe adicional si es de una estrella cuidadito 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 giro cuidadito ojo nos ha hecho la medusa nos acaban de joder la racha gente después de no sé cuántas rondas le valimos una racha de unas 15-18 no sé muy bien no he estado pendiente aquí del log pues nos acaban de joder ese oro adicional hemos bloqueado el daño con la égida lo cual ha sido una pudada porque entraba poco daño un tía hunter que hacemos tío un tía hunter quiero guardarle el sitio vamos a tener que renunciar al sniper puge axe no nos sale kunka así que no sé es que tenemos un kunka ahí es que es muy malo cuerpo vamos a tirar varios rolls ahora tengo el axe nos quitamos el sniper de aquí como os he dicho necesitamos una win una medusa un kunka win medusa kunka no tenemos nada de suerte es increíble nada de suerte nada de suerte madre mía nada de suerte gente ya nos está cogiendo la peña están potenciando mucho sus héroes tenemos el giro de una estrella tenemos el kunka de una tenemos la medusa de una muy mal en una ronda 30 tener todavía tres tíos de una estrella el categoría 5 es normal pero es que si no tenemos suerte vale un tía hunter cual esto me hace pensar que quitamos a kunka metemos al tide vamos a ver si pudiéramos subirlo ahora nos sale kunka lol lol lazo acaba de venderlo madre mía madre mía la maravilla del random gente la maravilla del random nos quedaríamos a meter un cazador de pillar el 6 cazadores o sea podríamos quitar el giro y meter una mirana pero creo que estamos funcionando muy bien con el certero sería un bosteo muy importante de cara al décimo hueco si que lo podemos pensar ostia dedalo o el orbe joder macho los dos vamos a meterle dedalo al sniper y le vamos a meter la reliquia a la winz que pega muy rápido ojito porque esto significa que lo vamos a hacer justo al revés nos vuelve a salir kunka nos está vacilando nos hemos deshecho de kunka y ahora nos sale para subirlo vale pues vamos a ir así espero que este aumento de daño se note en la última ha sido girocopter sniper medusa los que más han pegado seguido de jaggernaut el melee que más ha pegado tenemos que subir este axel necesitamos un front fuerte y tenemos que subir ese type hunter y esa medusa que están a puntito vamos a tirarle rolls type hunter dos estrellas para la próxima gente muy importante y aquí nos quedamos nos sale medusa y ahora tendríamos que subir esa medusa es nuestro punto débil actualmente y luego tirarle a un 10 que necesitaríamos un personaje adicional que viendo lo que tenemos tendría que ser un cazador aunque sea meter un cazador una estrella nos va a potenciar todo lo que tenemos en tablero por lo tanto esa mirana que sale de vez en cuando igual me la adjudico vamos a ver venga vamos a perder uno de oro de interés podríamos meter el beast master como ese último cazador podríamos si sube a dos claro lo combiamos con fornido lo metemos ahí al front line ojito porque tenemos ya dos level 10 cuidado con esto gente además este que tenemos en frente lo tiene todo muy bien cazado dos estrellas y tres estrellas debería de funcionar muy bien en estos momentos el combo que tenemos de certero entre giro y sniper van rematando unidades que tienen vida baja tenemos una front line relativamente potente si conseguimos meter el beast master con la décima tenemos una front line muy potente pero quiero hacerlo quiero hacerlo una medusa no estaría de más simplemente por tener la unidad potenciada y asegurarnos que tira la mirada también que es un cc adicional bueno primer paso vale colamos un axe en tres primer paso y ahora se nos viene o tirarle ya a nivel 10 que va a ser un coste importante de oro el cual yo creo que vamos a tener que asumir estamos en una ronda 33 vamos a tener que asumir ese coste o esperar a que nos salga un beast master para tirarle al 10 yo creo que le voy a ir metiendo ya estamos a 20 de 40 porque el otro tío que tenemos que también tiene 10 en mesa va a ser complicado lleva asesinos inventores trolls va muy fuerte este tío solo tiene de una estrella al techis que es categoría 5 vamos a tener que meter este bicho adicional este beast master vamos a tener que gastar oro perfecto el beast master y gente lo dicho arriba para arriba el 10 en estos momentos tenemos ahí un doble cazador el beast master que rusé sinceramente le hemos metido de carnaza si consigue tirar las hachas para aumentar el daño de todo perfecto si no no pasa nada tight hunter que vaya un poquito más en retaguardia y ahora mismo ya tenemos todos con el proc de cazador de 35% osea tienen que salir aquí los disparos como panes miramos el daño windranger esta primera madre mía la windranger con el dedalos está poniendo las botas ojito porque nos hace mucha pupa por cierto el keeper va a ser nerfeado en un parche que meten hoy lo meterán después de que esté grabando esto está muy fuerte está muy fuerte ese mago han dicho que se han dado cuenta lo van a nerfear y vamos a ver si le podemos meter una buena hostia a este porque estuviésemos contra él no estábamos contra él nos quedamos tres jugadores tenemos ventaja de vidas pero no tenemos ventaja de dinero hay que reponerse rápido necesitamos una medusa oh dios mio oh my god oh my god hemos sacado la medusa vale pues en estos momentos gyrocopter uno con once uno creo que lógicamente va a funcionar mejor esta claymore ya en medusa o el disparo múltiple vamos a dejar así y tenemos que intentar acabar con nuestro rival rápido si le metiésemos una buena arrollada le podríamos reventar en una le podríamos meter 23 si le arrollamos sí lo que pasa es que está muy fuerte no creo que le vayamos a arrollar vamos a ver qué objeto sacamos también importante un objeto de DPS basto para sniper o medusa vaya por dios 80 velocidad de ataque puede ser interesante o relampaguitos hostia no sé vamos a pillar relampaguitos no sé si he hecho bien es un proc es un proc vamos a meter a medusa vamos a meterle la claymore a gyrocopter que es quien lo llevaba que pega también bastante rápido y vamos a ver qué llevas compañero tienes un 3 tienes todo 2 deberíamos de poder pasarle por encima vale ojito acaba de meter un booty hunter 3 cuidadito con ese cuidadito porque tiene más en proyecto este troll warlord no tiene que subir a 3 estrellas bajo ningún concepto hay que vencer rápido vale nos vamos a defender de él voy a mirar primero la defensa a ver si se da bien muy importante cuidadito con este booty hunter mira lo estaba diciendo ese booty hunter le va a hacer daño ahí tenemos nos quitamos al asesino por fin tenemos suficiente daño vale le pasamos por encima y vamos a ver aquí ok también ha caído frente al otro rival así que este rival también ha caído nos quedamos a solas con él gente nos quedamos a solas 88 vidas si esto acabas así sería una partida vamos de la re hostia 88 vidas primero sería muy 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 buena partida lógicamente en este punto le voy a tirar a todo ya vamos a ver si podemos meter algo más voy a pillar todo y luego ya vamos eligiendo sé que me lo estoy jugando muchísimo pero es que ahora mismo estamos superior a él no creo que me dé para subir nada un girocopter vale girocopter es lo que más nos interesa vamos a ir buscando ese girocopter igual bueno no me hace falta señores no me hace falta le vamos a meter ostionaco padre atención aquí arriba al daño 22 de daño a su casa ganamos no ha hecho falta montar ese girocopter 2 que estábamos buscando aquí al final muy buena gente termina en ronda 38 con esta victoria vamos a ver ahora no vamos a ver ahora los stats me cago en la puta con los bugs de este juego quería ver el daño total que habíamos hecho o sea este bug a ver si lo solucionan pues no sé que daño habríamos hecho pero bastante tochete recordamos que hemos jugado al final una de guerreros con cazadores hemos conseguido meter los 6 cazadores y además llevábamos una alianza secundaria con preciso girocopter y el y el sniper que funciona muy bien rematando objetivos que se van quedando bajos de vida ha funcionado bastante bien espero que lo utilicéis a modo de guía para seguir las pautas que hemos utilizado vale si conseguimos en cadena racha de victorias es muy interesante subir antes el nivel gastar el oro para mantenernos ahí arriba mantener esa racha e ir sacando ventaja y si por el contrario no tenemos nada de suerte con los rolls y comenzamos perdiendo porque tenemos un ejército bastante débil asegurarnos esa racha de derrotas manteniéndonos abajo incluso aunque parezca una locura en un momento dado podemos sacar un héroe del tablero para asegurar que mantenemos esa racha de derrotas gente muy importante acumular oro porque al final a lo largo de las rondas es lo que más se nota vale la ventaja de oro espero como siempre que os haya gustado el vídeo ya sé que es una cosa que estabais pidiendo un montón una partida en tiempo real comentada de principio a final si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords cualquier cosa que me queráis comentar cualquier sugerencia o cualquier duda que os haya podido quedar lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios y os recuerdo como siempre que estaré por las noches streameando en mi Twitch yugo con 3 y barra baja tv dicho todo esto me despido partidaza la verdad ha estado muy bien ha estado entretenida y hasta el próximo vídeo adiós